255 días ahorrando, 6,120 horas, 3 hijos que expandieron la familia y 2 papás sin conocer el mar. Al final del video te mostraremos cuánto gastamos en total para 5 días y 4 noches en Cartagena con gastos incluidos. Sonó la alarma del tan anhelado 13 de octubre, el día donde como familia viajaríamos para que nuestros padres conocieran el mar. Las infaltables recomendaciones para la niñera y los perritos y como no estábamos acarreando, nos motorizamos para llegar al punto de encuentro. Diez meses esperamos para este vuelo. El tip más importante, compren los tiquetes con tiempo para que les salgan económicos. Y tengan una tarjeta o de crédito o de crédito. ¿Quién viste? A los señores del Pulso del Fútbol. O sea, hasta aquí me los tengo que encontrar. Al señor César Augusto Londoño y a Juan Felipe Cadavid, alias El Alaclariano. Nosotros tenemos un reel donde pueden ver que nos ganamos unas boletas a un partido de millonarios nacional y nos tocó ir de infiltrados. Así que pueden ir a verlo en nuestras redes porque gracias a ellos nos ganamos las boletas. Los tiquetes tuvieron un costo de 260 mil ida y vuelta. Nosotros fuimos cinco días, cuatro noches. Y para ese viaje se compró el espacio para una maleta de 10 kilogramos que costó 60 mil pesos. ¡Muy, pero muy, pero muy buenos días! ¡Buenos días! Y cumplido el saludo, tuvimos que ir a buscar almuerzo porque no habíamos desayunado. ¿No encuentras un lugar barato en Cartagena para almorzar? Aquí en el Sazón Caribe, delicioso la verdad, las 3B, bueno, bonito, barato y 5 estrellas. Muy recomendado, muy rico en Boca Grande, de 17 a 20. Y trae sopa, trae principio, arroz, proteína, ensalada y su buena limonada. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿A dónde? ¡Cartagena! ¡Dios bendiga a Cartagena la fantástica basurto! ¡Viva el África! ¡Ay, miren esto! ¿Listo? Mira, ahí está el buque Gloria, están los buques, toda la zona portuaria de Cartagena. El año pasado ya habíamos venido, entonces vinimos buscando el mismo hotel porque... Hotel no, eso es un apartamento. ...apartamentos, porque tiene vista de los buques, de los barcos y tiene balcón con vista al mar. Mar de un lado y del otro. Y la ventaja que tenemos acá es que podemos cocinar nuestros propios alimentos. Entonces si usted viene en combo, aunque si viene en pareja también es muy buena idea, pero si viene en combo sale mucho más económico. Entonces se hace su mercadito, cocina, tiene la cocina, tiene minera, tiene lavadero, algunos apartamentos tienen su lavadero, se puede nadar y es súper bacano. Tiene sus baños, si vienen en carro se pueden guardar su carro. Se llama Portofino, recomendado. Portofino en Boca Grande. En Boca Grande. Y recomendado venir aquí a negociar papá. Porque es que apartarlo... ¿Como buen colombiano? No, pero es que apartarlo sale mucho más costoso. Además que nosotros venimos en temporada baja. Exacto. Y eso también es una buena ventaja. El edificio tiene 18 pisos, 17 de apartamentos y el 18 de piscina. Eso sí, cierran a las 5 y media de la tarde. Y las playas a las 6. Entonces, pues usted decide, playa, piscina. Playa. Piscina. Obviamente decidimos playa. Así que el ratico de tarde que nos quedaba lo aprovechamos para luego dar la infaltable caminata nocturna. Cartagena es espectacular en todo tiempo. Pero las luces nocturnas le dan un atractivo especial para disfrutar del centro histórico. Donde los balcones y flores en medio de las casas serán los encargados, a través de su belleza, de contarte la historia de cada persona que ha pasado por esta hermosa ciudad. ¿Qué estás haciendo? No sé, pero creo que así funciona. Nuestro hotel queda en Boca Grande. Y nos vinimos caminando desde Boca Grande hasta la Plaza San Pedro Claver. Nos hicimos la caminata. Miren esta belleza. Y fue como, fue súper rápido. Fueron como 30, 40 minuticos. Y si hacen la caminata por toda la orilla del mar, puede ser. Si usted se saqueando en Boca Grande. Si está en el centro, pues sí es diferente. Nos encontramos en la Plaza de la Trinidad de Getsemaní. Es algo como el centro de Getsemaní. Como barrio popular donde se encuentran comidas rápidas. El barrio Getsemaní fue la primera expansión que hizo Cartagena de su casco urbano. Pues debido al auge del puerto de Cartagena, la ciudad se volvió en 1500 una de las más importantes. Se puede decir que a nivel mundial, lo que atrajo mucha gente, teniendo que expandirse, lo que hoy se conoce como Getsemaní. Pues resulta que estamos también como si fuera el barrio obrero, el de Cali, el de Bogotá, el de los que conocen Bogotá saben que la perseverancia es el barrio obrero. Y adicional que la revista Forbes la catalogó como uno de los 10 barrios más bonitos del mundo. Eso lo sabía. Muy buen dato. Cuentan los historiadores que debido a la importancia política que Getsemaní toma en Cartagena, se vuelve el principal escenario para la independencia de la ciudad. De ahí surge el movimiento de los lanceros de Getsemaní, que son los encargados de consolidar la firma del Acta de Independencia de Cartagena. En el barrio Getsemaní, a Boca Grande, que es donde nos hospedamos, el taxi nos cobró 15 mil pesos. Recuerden que este medio de transporte no tiene taxímetro, con lo que les recomendamos negociar antes de subir. Salvara, hoy necesitas una sanduchera, sanduchera portátil. Para nuestro gusto, la isla más bonita que tiene Cartagena se llama Barú. Con ello le dedicamos todo un video que te dejamos en la descripción. Te mostramos planes y costos. Si usted viene a Cartagena y no se hace un masaje, es como si no viniera a Cartagena, ¿cierto? Hola, Nelly, pero me dicen la motosierra. ¡Ay, carajo, la motosierra! ¿Y por qué la motosierra? Porque no dejo palo parado. Diablo, señorita. ¿Qué estamos haciendo, señora Nelly? Estoy haciendo la reflexología, están todos los puntos del cuerpo, del ser humano. Es bueno para relajar, para el cansancio, el calambre, la tensión muscular. No se hizo el masaje en la costa, es como si no fuera a venir. Con ella negocian, usted dice, no, yo vi acarreando, yo vi el video, voy acarreando, me hace el favor y me lo deja más económico. Es la vida que se merece, en todo no puede ser trabajo. Uno trabaja y ahorra para venir a la costa. ¿Y qué usa? ¿Aceite o...? Aquí usamos la aloe vera. ¿Hace cuánto su merced ejerce esta profesión? Tengo 18 años laburando aquí en las playas de Boca Grande, frente al hotel de Cámero, Playa 5. Y recuerde, si vienen como nosotros, que vienen entre semana, que en KFC, los martes locos, te desbararán tu almuerzo. Cartagena de Indias, la bella Cartagena, donde se hace el reinado. Donde están las mujeres hermosas y bellas. Fue descubierta por Rodrigo Bastidas y en España, él proviene de España, había una ciudad también, digamos que similarmente grande a esta, a donde se encontró él en esta bahía y por eso la llamó Cartagena. Estamos en una de las entradas principales a la ciudad fortificada, la Torre del Reloj, la Puerta del Reloj o Boca del Puente. Y su construcción empezó en 1540. Se inaugura en 1631. Tiene dos entradas que representan el Arco Romano. Para los conocedores, esta es una de las obras más importantes de la Escuela de Fortificación Hispanoamericana. De hecho, actualmente es una de las mejores conservadas. Y este turismo ha sido un poco más controlado porque los caballitos eran maltratados y pues adicionar al calor, se desmayaban, eran flaquitos, se desnutrían. Pero los podemos ver en buen estado porque pues realmente sí lo han controlado bastante. Las murallas fueron mandadas a construir por el rey Felipe II y el encargado de la construcción de las murallas fue el maestre Juan de Tejada, debido a que Cartagena era muy robada por los piratas ingleses y franceses. Gracias a esta construcción, la ciudad de Cartagena se pudo defender entre el siglo XVII y XVIII de todos esos ataques. Y aquí, atrás de nosotros, encontramos el Museo Naval de Cartagena. Si te quise, no más fue de pasada, como el aceite que andaba por encima. Mujer traidora, tú has sido la espina, que lastimabas a mi pobre corazón, que lastimabas a mi pobre corazón. Adiós, ingraza, fea, fiojosa, greñuda, de ti me ausento para decirte adiós, de ti me ausento para decirte adiós. Y a mi derecha, la estatua en conmemoración a Juan Pablo II y su visita apostólica a la ciudad en junio de 1986. Y frente a nosotros, se encuentra la Plaza de la Proclamación. Fue donde se hizo la proclamación el 11 de noviembre de 1811, donde se respaldó el Acta de Independencia. En tiempos coloniales, estas plazas eran súper importantes. Pues acá era donde se reunían a destacar, a conversar, a hacer la revueltita para la independencia. Bueno, pues vimos en un video que según el agüero acá en Cartagena, es que si uno toca estas vainas, vuelve a casarse. Acá en Cartagena, en la misma iglesia. Y yo aquí estoy enganchando al novio a ver si acepta. Ay, Dios mío, me engancharon. Y cerca a la plaza está la iglesia y el santuario. Resulta que un sacerdote jesuita le dedicó su vida a ministrar a los africanos esclavizados llevados al puerto de Cartagena durante la época colonial de Española. Es conocido como el apóstol de los esclavos por sus incansables esfuerzos en la defensa de sus derechos y la provisión de ayuda espiritual y humanitaria. Su legado continúa inspirando reverencia y respeto en todo el mundo. A Tierra Bomba. Nos vamos para Tierra Bomba. Nos encontramos con el guía en el Hotel Conquistador. Y ahora vamos a abordar la lancha Tierra Bomba. Se va en lancha porque es súper cerca a Boca Grande. Llegamos a Tierra Bomba. Después de un promedio de 25 minutos del hotel que les mostramos, que es el Continental, que es en Boca Grande. Continental, no en Conquistador. Desde el hotel que les mostramos, que sale del Conquistador acá a Tierra Bomba. Y es que esta es una parte muy importante de la historia de Cartagena. Pues era un acceso, de hecho el único, hacia las únicas dos entradas a la bahía, que es Boca Grande, de donde veníamos, y Boca Chica. En Tierra Bomba construyeron un hospital para leprosos en el año 1970. La ruina, que todavía las ruinas se encuentran acá. Y su nombre se debe a que ¡Bum! bastiraban los ingleses y los franceses. Pues resulta que desde acá se defendió la ciudad de Cartagena. Y como buen colombiano negociamos la montada en el gusano, donde nos llevaron un poco más al fondo para botarnos en el mar. Fue muy divertido. Este tour nos costó $35,000 pesos por persona. Y viene con almuerzo incluido. Nosotros nos devolvimos a las 3 de la tarde porque nos esperaba la infaltable noche blanca. Alistamos nuestro outfit. Y llegamos al hermoso barco pirata. Llegamos al pantón, se llama este barco. Es aproximadamente una reserva de 5 a 7 de la tarde. La idea es ver el atardecer, aprovechar con su familia. Nosotros venimos de noche blanca, vamos a coger el atardecer y vamos a mostrarles que nos encontramos. Tres bebidas alcohólicas, moneditas para reclamarlas. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se llama el barco? ¡Panton! El fantasma. El fantasma. El fantasma. ¿Y por qué el fantasma? Circunstancias de la vida. Han aparecido varios. ¡Ah! Ok. ¿Y en el mar? Aquí. ¡Ay! ¿Dónde estará? No. El fantasma se te aparece y hay otra historia más para contar. ¡Claro! ¡Claro! ¿Hace cuánto funciona este barco? Eh, 17 años en operaciones turísticas. ¡Genial! Y siempre se mueve así. Sí, sí. Bueno, estos atardeceres tienen, desde que acabó la pandemia, quedaron prácticamente como oficializados en el tema de, de tours para la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, los dejó la pandemia. ¿Y hace cuánto ejerce esta hermosa profesión? Eh, bueno, me estás haciendo cálculo desde la edad, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Es más viejo el que está allá atrás mío. ¡Ja, ja, ja, ja! Él es el que maneja, siempre el maneja. Él es el capitán. Él es el capitán. Él es noruego capitán. No, en estas operaciones tenemos, como te dije ahorita, 17. Y en el mundo del entretenimiento, alimentos y bebidas, desde el año 86. Pues, muchas gracias, porque genial la experiencia que nos dan a vivir como extranjeros. Nosotros somos de acá, de Colombia. Pero el extranjero, yo me imagino que viene y es algo totalmente aparte, o sea... Bueno, es que estos son barcos que son de la época, tratan de invitar a la época. Lo que nos llama mucho la atención, esto difícilmente lo es. Es el buque, pues, un buque de 350 toneladas. Se trajo de Noruega, nórdico. Era cazador de foca de aguas heladas. El casco no es de madera, es de acero. Y, por consiguiente, pues, las velas y todo lo que tú le notas, pues, llama mucho la atención. Y a la gente le gusta mucho, porque tú ves otro tipo de embarcaciones en la bahía que las ves en todas partes, ¿no? Es cierto. Es verdad. Aquí hacemos todo tipo de eventos también, ¿no? Llámese fiestas temáticas, congresos, convenciones, pre-bodas, bodas... Ay, yo si yo me quiero volver a casar, me casan. Es problema del señor. Yo digo lo mismo. No quiere. No quiere. También hacemos fiestas de bodas. Cuando te descasa, también te hacemos una fiesta. ¿Verdad? Que lo tengas en cuenta. Gracias, muchas gracias. No, no. Con mucho cariño siempre, ¿ah? A ustedes muchas gracias por esta experiencia tan bonita. Sí, sí. Con mucho gusto y con mucho cariño. Vale. Ese día nos hizo un tremendo sol y por ello nos aventuramos a ir al accidente geográfico de Cartagena. Pero como fue tan hermosa su vista y valiosa su historia, le dedicamos un video completo que te dejamos en la descripción para que puedas ir a verlo. Luego terminamos nuestro viaje en el Centro Comercial de Boca Grande, con esta hermosa vista del mar y, obvio, un heladito para el calor. Y bueno, ¿estamos dónde? ¿Cómo lo puedes escuchar? En el aeropuerto. Así mi esposita hermosa, mi princesa, está aburrida porque nos vamos. Esto es una motivación de que vamos a volver. Amo Cartagena, pero vamos a conocer nuevos mares, nuevas aventuras. Para mostrarles, para que sepan que es barato, donde encontrar comida. Y las 3B, bueno, bonito, barato. Les contamos que contratamos una van porque era un grupito grande, veníamos un grupito grande y nos cobró 60 mil de ida, 60 mil de vuelta. Bueno, nos vamos muy felices, aprendimos muchas cosas, esperamos les gusten los tips que les enseñamos, que nosotros también aprendimos. Hicimos un ahorro por 10 meses y, en total, por cada persona se gastó 800 mil pesos para esos 5 días, con todos los gastos que vieron en el video, incluyendo cena familiar la noche blanca. El valor de las maletas sí lo asumió cada persona junto con el transporte. El secreto está en negociar en todo tiempo y hacer mercado para que los desayunos y las cenas se cocinen en el apartamento y salga más económico. Compartan, comenten y suscríbete para más huellas.